Es viernes, son las diez de la noche, y es la hora de platicar en esta ocasión con el muy talentoso y carismático actor César Ébora. César nació en La Habana, en La Habana, Cuba, y ha desarrollado la mayor parte de su carrera en México, aunque ha trabajado en cine, teatro, y televisión, es conocido popularmente por sus papeles en telenovelas tanto en Cuba como en nuestro país. Estudió durante tres años la carrera de ingeniería geofísica, la cual cambia para estudiar la licenciatura de artes escénicas con la especialidad de actuación en el Instituto Superior de Arte de La Habana. Más adelante estudió la carrera de dirección de cine y TV en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en San Antonio de los Baños, Cuba, en donde algunos de sus maestros, fíjense usted, fueron Francis Ford Coppola, George Lucas, y el premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Después de realizar en su país un hombre de éxito, y la película Capablanca se dio a conocer fuera de Cuba, por lo que decide instalarse definitivamente en nuestro país, obteniendo en 1999 la nacionalidad mexicana. César ha trabajado en películas como Cecilia, Amada, Habanera, Una Novia para David, y Barrio Negro, entre otras, y en el estreno de la película Trópico de Sangre, en la que compartió créditos con la actriz estadounidense Michelle Rodríguez. En televisión ha estelarizado grandes novelas, entre ellas Laberinto de Pasión, El Manantial, Abrázame Muy Fuerte, El Privilegio de Amar, Entre el Amor y el Odio, y muchas más actuaciones lo han llevado a ganar seis premios TV novelas como mejor actor, y otros reconocimientos como La Palma de Oro, Los People en Español, y Los Bravo. Se trata de un gran, gran primer actor, tan talentoso como un multifacético. Y hoy vamos a platicar con César Évora sobre sus tres películas favoritas, Pulp Fiction, las favoritas Pulp Fiction, Blade Runner, y Tiempos Modernos. César, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por venir, qué gusto. Un placer, Leo, un placer, y por favor, Lucero, igual, gracias, gracias. Nos acompaña Lucero Solorza, nuestra colaboradora. Con un gran gusto, como siempre. Es un honor estar aquí con ustedes, además, soy un admirador de tu programa, de tus mesas, de tus discusiones, me encanta, me encanta. Ya estuvimos antes de entrar al aire platicando de, ¿no?, de Cuba, de, en fin, claro. Se ve que te gusta la política, ¿verdad? Sí, yo creo que nací en un lugar que había mucha política. Un poquito. Sí, sí. Te viniste a otro que tiene mucha política. Yo creo que si uno no está conectado a la política de alguna manera, pierdes una gran parte de tu vida. Y nunca has estado tentado a entrarle a la política. No, no, nada más. No. Los toros desde la barrera. No, 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 no. Y tuve invitaciones y todo. Dije, no, señor, no, 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 yo no tengo nada que ver con ese mundo. Me quedo en lo mío. Bueno, vamos con su primera película de César, que es, pues, gran, gran película. Gran película. Por fiction. ¿Qué podemos decir? Tiempos violentos, así se le conoce también, del año mil novecientos noventa y cuatro. La película, pues, muy emblemática de Quentin Interantino, por el parteaguas que marca en el género, y pues, en todas estas historias que se han contado sobre Harvey Weinstein, pues, el principal, el promotor de la carrera de Cuentin Interantino y apoyador como productor de esta carrera, ¿No? Por parte de Miramax. Y es una película muy inteligente, a mí me a mí también me gusta mucho, una película que ganó la Palma de Oro, el Festival de Cannes, que tuvo varias nominaciones al Oscar, pero hablábamos antes de entrar al aire, que la dejó un poco acotada, el hecho de, el manejo tan, pues, impactante que hace de la violencia, ¿No? Es un poco ruda, digamos un poco ruda, ¿No? Se entreteje en cuatro historias, ¿No? Son los bajos fondos, por un lado, a mí me encanta la secuencia del principio de Tim Roth y Amanda Plummer en esta cafetería, un par de ladronzuelos que se ponen de acuerdo para empezar, y cómo la película se desencadena a partir de ahí, con John Travolta, con Samuel Jackson, con Bruce Willis. Oye, regresó a Travolta. Regresó a Travolta, lo revivió a Travolta. Lo revivió a Travolta. Porque nos habíamos quedado en el Saturday Night Fever, y su carrera a partir de ahí, se ha mantenido, a veces en un pico, a veces baja, pero se ha mantenido. Como es, realmente, es una carrera. Exacto. Muy difícil de mantener en el top todo el tiempo, es muy difícil. Exacto. Yo creo que cualquiera. Sí, totalmente. Cualquier artista le pasa lo mismo. ¿Cómo? A ver, yo, yo, entonces podemos empezar a partir de esta película. Lo que quieras, tú hablas de lo que quieras, yo te escucho. Hablando de este manejo de la violencia, es una de las características que suelen tener los villanos. Hablemos de villanos. Ajá. Y tú has hecho muy buenos villanos. Muy divertidos. Son personajes muy agradecidos, el público siempre los recuerda. Sí, lo recuerda mucho. Sí. ¿Qué pasa para un actor? Pero fíjate, qué curioso esto. Me recuerdan de los villanos y me recuerdan por un sacerdote en una novela. Claro. El privilegio de amar. Fíjate qué dicotomía esa, ¿no? Pero bueno, así. Bueno, habla bien de tu carrete, que puede ser las dos, ¿no? ¿Tú crees? No estás encasillado en un papel. Eso es lo que he tratado siempre. Si hago un bueno, después trato de hacer un malo, o un loco, o un cura, siempre cambio, trato de, de cambiarle. Le estaba contando a Lucera hace un rato, como una novela, que yo estaba al aire, en la madrastra, y era el galán de la historia, y al mismo tiempo, en el mismo horario, o sea, durante un tiempo, eran medias horas de la madrastra, que tenía un gran rating en ese momento, empecé otra novela, y hacía un loco, un loco de un pueblo, y nadie me reconocía. Y estaba al aire junto, los dos personas, y nadie me recambió la voz, me tenía una, todo sucio, era un loco, personaje de un pueblo, que era un músico olvidado, tenía una guitarra sin cuerdas, personaje. Oye, pero ¿por qué es una de tus favoritas, Paul Fiction? Mira, tenía que definir una serie de películas para... Sí, no, pues está difícil. Muy difícil, muy difícil. Creo que una, una de las cosas que más nos alimenta es el cine, ¿no? Sí. A nosotros como, como actores, y amo muchas películas, tenía que hacer una selección y traté de ser lo más preciso y variado también, en los tonos. Por ejemplo, una de las películas y poco conocida, Brasil. Sí. Ah, a mí me encanta. De Ter Gilliam. Uh, sí. Per Gilliam, para mí una de las mejores, o la mejor, de Ter Gilliam. Sí. Es una película maravillosa. Buenísimo. O sea, qué imaginación. Qué imaginación. Qué imaginación. Entonces, pero es una película poco conocida. Ajá. Pero a mí me encanta. A mí también me encanta. Y todo empieza con un error de una mosca. Es fantástico. Es que es un maravilloso. Sí. Maravilloso. Y, y Pulp Fiction es una película que yo creo que marca un hito en la violencia. Sí. Hasta ese momento, la violencia había sido marcada por el padrino. Sí. Había sido lo más violento. Sí, sí, sí. Las escenas de, de, de muerte, asesinatos, y de, del padrino había creado como, como, como un esquema de buen cine y, y violencia, en el buen cine, en el mejor sentido de la palabra. Y Pulp Fiction va mucho más allá. Bueno, el balazo en el coche. En el coche. Sí. Es otro personaje. Es otro personaje. Es Carbacol y Tell. Sí. Es una película, yo creo que. Redonda. Especial. Especial. Redonda, ¿no? Y, y marcó a Tarantino, o sea. Sí. Se creó un antes y un después para Tarantino. Desde luego. Y desde entonces, yo creo que no ha podido superar esa, a Pulp Fiction, o sea. Y para el género, ¿no? Como decías tú, también la violencia se empezó a contar en las películas con ese estilo, con esa, con esa estética, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ese cinismo. Sí. Porque había un cinismo detrás de toda esa violencia. Sí. Una indolencia. Sí. Una actitud de decir, pero, mata con una frialdad. O sea, no, no había un remordimiento, no. O sea, cambió la forma de, de hacer la violencia y en pantalla. ¿Cómo poderlo hacer en pantalla y sin ser grosero? Como matan al propio Travolta saliendo de hacer del baño, ¿no? Ajá. Con un libro que venía. Es que es fantástica, tiene escena tras escena. Realmente, yo me acuerdo cuando la vi, que dije, es que esto sí es algo diferente. Es diferente. Y hablábamos de, hablábamos de, del, del, del baile famoso de Uma Sherman y John Travolta, y hablábamos también de la secuencia donde la tienen que resucitar porque está totalmente drogada con un paro cardíaco. Sí. Pero, este, es una película llena de villanos. Ahí. Todos son villanos. Todos son malos. No hay ninguno bueno, no se salga nadie. ¿Por qué nos enamoramos de los villanos? Mira, eh, yo creo que son más ricos, eh, incluso para los actores, los disfruta mucho más. Hacer un villano te da una libertad. Uh-huh. Eh, eh, ser cínico en un, en un personaje irónico. Eso, algún encanto. Oye, tú tienes, tú tienes, tú tienes voz de villano. Ah, yo tengo voz de villano, ah, caramba. Sí, ¿no? Ahora sí. ¿No te parece que tienes voz de villano? O sea, así es. Ah, pues, no sé. Tú dime. Tengo, tengo, esta es la herencia de mi padre, la voz, eh, eh. O sea, del locutor. Sí. Del locutor de radio, así, de, ¿no? Muy buena voz, eh. Muy buena voz. Muy buena voz. Pero, pero sí, como que esa es la voz que se espera de un villano, ¿no? Así es, ¿no? A ver, yo creo, no sé. No sé, ¿no? No te lo habían dicho nunca. No, nunca, nunca. No, nunca, nunca. Pero no me hagas el nombre. No, ya, me quedo callado. No, no, como que es. No, imagínate con una voz de, de, de un villano, así, que habla así. Sería muy gracioso. Una caricatura, ¿no? Exacto, ¿no? Sí, sí, eso es cierto. Pero, te decía yo, la gente se puede acordar de Hannibal Lecter cuando le quieres decir qué personaje te acuerdas del cine, y muchos van a decirte a un villano. Sí. Ah, en la telenovela también, ¿no? Sí. Son muy agradecidos. Sí. O qué, que hacen cosas que quisiéramos hacer. Son divertidos, son más divertidos, a lo mejor, a lo mejor hay ahí algo de, de, que, que, que nos sacamos de adentro y que disfrutamos en las villanías de los personajes y, y, y el público lo recibe, lo disfruta también, lo goza también, de alguna manera. Yo creo que los villanos tienen un encanto y lo van a tener siempre. Sí. Siempre, siempre, y, y vamos a recordar lo que dice, esto es muy cierto. De las películas, vamos a recordar al villano. Sí. Al bueno, depende de cómo se manejó, cómo fue el tono, pero los villanos son los que uno siempre va a recordar. Hablando de villanos, en las películas de, de Tarantino, el de Ingracious Bastards, también el nazi es. Ajá. Ah, y además se quedó, se quedó en Hollywood. Sí. Se quedó en Hollywood. Sí, ganó el Oscar. Ganó el Oscar. Ganó el Oscar. Exacto. Pero lo que te iba a decir es, es, muchas veces esos, esos papeles acaban capturando y siendo sinónimo del actor. Y, mira, una vez estábamos mi esposa y yo en Las Vegas, y de repente estábamos uno enfrente del otro, y empezó a ella a decirme, Hannibal Lecter, Hannibal Lecter. ¿Qué te pasa? Y volteó a ver, y era Anthony Hopkins. Lo que pasa es que ella lo asociaba con Hannibal. Ella nos saludó ahí muy amablemente, ¿no? Se murió de la risa. Sí. ¿Te ha pasado eso? De que, de, de que te confunden con. Y no, y te dice por el nombre del personaje que está pasando en ese momento. Ah, ¿no te regañas? Pero, 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 pero sabes que es muy raro. O sea, casi todo el mundo me dice señor Ébora. Ah, sí. Un apellido tan poco conocido en, en México, tan poco usual. Sí. Incluso hasta, hasta en Cuba. Eh. Es portugués, ¿no? Es portugués, exacto. Originalmente no. Una ciudad de. Sí, Ébora. Preciosa. Exactamente. Así es. Y, y realmente, yo me imagino que, que un antepasado. Sí. Eh. En el siglo antepasado, precisamente, llegó y va acá, la redundancia, llegó a Cuba, ¿cómo usted se llama? José Antonio. Y cuál, ¿de dónde es usted? De Ébora. Bueno, José Antonio de Ébora. Así surgieron muchos apellidos. Así es. O, 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 o la profesión. Sí, sí, sí. O la profesión también. ¿Qué es usted? Herrero. Ah, bueno. Herrero, sí. ¿Qué apellido es Herrero? Carpenter, ¿eh? Carpentero. Sí. Sí. El mío seguramente vendía dulces o algo así, ¿no? Porque. Por lo de lo de. Suckerman. Claro. Sí, Suckerman, era dulcero. Que lo había analizado. Claro, totalmente. Claro. Sí, sí, claro, claro, desde luego. Y ese, ese es la, 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 la raíz alemana. Alemana. Alemana, sí, las hermanas. Oye, pero tenemos la escena, una escena fantástica de Pulp Fiction, ¿por qué no la vemos? Ah, a ver, claro que sí. Venga, vamos a verla. Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for, it's a world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Now this is where one lucky couple will win this handsome trophy that Marilyn here is holding. Now who will be our first contestants? Right here. Want to dance? No, 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 no. I do believe Marcellus, my husband, your boss, told you to take me out and do whatever I wanted. Now I want to dance. I want to win. I want that trophy. So dance good. All right. I'm here for our first contestant. I'd like to meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name? Mrs. Milano. And how about your fellow here? Mrs. Vega. All right. Let's see what you can do. Take it away. ¡Gracias! 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 ¡Saturday Night Fever! ¡Saturday Night Fever! ¡Un fenómeno! ¿Tú ya habías salido de Cuba? ¡No! ¿No? No, yo era un niño todavía con nosotros en Night Fever. ¿Cómo les llegó? ¿Sí? ¿Cómo llegaban? Las películas llegaban a Cuba muy raras. Eran muy raras, sí. Sí, porque además eran copias de copias que alguien traía, llevaba a Cuba, las fusilaba en Cuba, hacían un negativo de esa copia a veces muy malo y eso es lo que ponían. ¿Pero lo ponían en el cine? Lo ponían en el cine, sí, sí, sí. Bueno, estamos teniendo una charla muy a gusto con César Évora y antes de entrar a su segunda película favorita que es Blade Runner, yo sí le quería preguntar de tu paso, César, por esta escuela tan famosa afuera de Cuba, que fue una iniciativa, si bien entiendo, de García Márquez que convenció a Fidel Castro de poner una escuela de cine en Cuba y tú pasaste por ahí, cuéntanos. Yo soy fundador de esa escuela, el primer curso, el primer año me tocó a mí, fue realmente, nos tocó hacer hasta las regulaciones de la escuela, las leyes de la escuela, lo hicimos los estudiantes, ahí donde yo entendí en profundidad la palabra anarquía. Yo creo que fue una experiencia para mí particularmente, aparte de los profesores que tuve y que me tocaron en ese camino que hubo excelentes profesores, todo era muy improvisado de cierta manera, pero lo principal fue el contacto con jóvenes de todas partes de América, había mexicanos, chilenos, argentinos, brasileños, venezolanos, colombianos, hondureños, guatemaltecos, había estudiantes de España también, entonces realmente se creó un sistema y una comunicación y una energía que fue única. ¿Y había creatividad? Mucha creatividad, mucha creatividad. Lo que pasa es que eran jóvenes, yo creo que ahí hay un gran tema que se puede analizar muchísimo, a todos los estudiantes nos ponían a ser cortos y trabajamos en todas las funciones, hacíamos equipos y si tú eras, en una eras editor y asistente de dirección, en otra eras productor, director de fotografía, hacías tu propio corto como director, en fin, ibas pasando por todas las funciones. Por todo el proceso, sí. Pero los jóvenes se motivaban por lo que veían en la calle. Sí. Y esos jóvenes empezaron a reflejar las contradicciones lógicas de un país que era muy diferente a donde venían. Ok. Eso fue creando una especie de cisma en la relación de las autoridades con la escuela. Ya no les empezó a gustar. No, porque empezaron a ser críticos de la realidad que les rodeaba. Entonces empezaron a pasar cosas muy extrañas, muy extrañas, no, era lo lógico que iba a pasar. O sea, ¿quieres motivar? ¿Quieres que te celebren lo que están viendo en la calle? Para los jóvenes aquello estaba lleno de contradicciones, ¿no? Y eso se fue reflejando en los cortos y la escuela fue disolviéndose o modificándose. Entonces yo terminé yéndome ya, no terminé el último año. Incluso García Márquez me dijo que por qué no la terminaba. Y yo, ¿para qué? Aquí me lo dijo un día, aquí en México. Ah, ¿sí? Y yo, ¿por qué no terminaba? Y yo, ¿para qué voy a terminarla? Si no me hace falta, o sea... Pero esa tensión siempre ha estado ahí en el cine cubano, ¿no te parece? O sea, de... Sí. Porque ha habido grandes intentos de buen contenido. Y de hablar. Y hay unos actorazos, por cierto, buenísimos. Pero el tema de hasta dónde dejan, ¿no? Siempre fue un reto. Yo recuerdo una película que hice, un hombre de éxito, ahorita la estabas mencionando, el final. Es un oportunista político en distintas épocas de la historia de Cuba, ¿no? Y el final de la película era que triunfaba la revolución, y este hombre ponía el retrato de su hermano que había peleado por la revolución, pero él había acabado con la vida de todo el mundo. Había sido un gran oportunista, y esos oportunistas siguieron en la revolución, como era lógico. Pues sí, sí. Mira... Eso siempre que han parado. Por supuesto, como siempre ha pasado en todas las épocas, en todos los países, en todas las... Sí, totalmente. En fin. Pero hacer eso en una película, eso era inusual completamente. Porque el guión original era que venían los soldados y se lo llevaban preso, la policía, ¿no? Se lo llevaban porque había sido un asesino. Pero está mejor el guión ese de que... Y entonces ese final abierto de que este va a seguir, eso era delicado. Y así lo hizo el director, y dice, vamos a ver qué pasa. Y lo aceptaron. No dudo que haya tenido muchos problemas. Además, la misma dirección en ese entonces del ICAE, el Instituto Cubano de Cine, para que aceptaran ese final, ¿no? Pero era un acto de valor elemental, además. Había sorpresas, ¿no? Me acuerdo de esta película, la de Fresa y Chocolate. Fresa y Chocolate. Con este gran actor, por cierto. Jorge Perugorría. Jorge Perugorría. Que sí, pues, era difícil, porque sabemos la política del régimen cubano en contra de los homosexuales. Era tenaz. Tenaz. Exactamente, había sido fuerte. Había sido fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Ya se había suavizado cuando se hace la película. Sí. Pero está tocando un tema, una época que... Sí, durísimo. Muy dura, muy dura, muy dura. Yo coincidí con él, precisamente, en un festival en Monterrey, con Jorge Perugorría. Y hablamos largo de esa película y de otras cosas. Y me habló de las dificultades para poder hacer... Me dijo hasta para internet. Dice, tenemos problema para tener internet. Yo ahorita los veo a ustedes, que todos andan con el teléfono. Dice, valórenlo, porque allá ni a internet podemos tener acceso. Pero quería preguntarte también, de alguna forma, tanto San Antonio de los Baños, como el Festival Internacional de Cine de La Habana, se las han arreglado para posicionarse a nivel internacional en una forma muy importante. Son muy influyentes ambos. ¿Cómo le han hecho? Mire, yo creo que también hubo un gran presidente del ICAI. del Instituto Cubano de Cine, que fue un hombre realmente valiente, aunque muchos lo vieron de muchos ángulos diferentes. Yo creo que fue el señor Alfredo Guevara, ya fallecido. Y él es el fundador del Festival de Cine. Es uno de los impulsores. El ICAI, el Instituto Cubano de Cine, era como un coto de libertad dentro de lo que era el Ministerio de Cultura de Cuba. Y de todo el sistema educacional en Cuba. Y de formación en todos los sentidos, hasta los órganos políticos que desde el partido dominaban la esfera ideológica. O sea, este señor tenía potestad, criterio, era un doctor en filosofía y letras, comunista de los viejos, de la vieja guardia, pero un hombre... Antes de la revolución. Pero un hombre que, lo digo, no creía en el comunismo al estilo de los rusos. O sea, era contrario al realismo socialista. Entonces, él no encajaba mucho en el esquema que se fue generando durante una época oscura de la cultura. Pero se ve que lo respetaba Fidel, ¿no? Lo respetaba, pero... Ahí nada más, lo respetaba, sí. Era un hombre con criterio, con una profundidad de análisis, con un espíritu de libertad, democracia. Muchos directores a veces le cerraban las puertas de un proyecto o algo, decía, vete a viajar un tiempo, sale, no hay ningún problema. O sea, no lo cerraban y lo trancaban en su casa, ¿me entiendes? Todo lo contrario. Él tuvo una política dentro del Instituto de Cine muy diferente. Llegaste de un momento en que te dijiste, yo para seguir mi carrera, mi sueño, tengo que salir de aquí. Mira, y te digo una cosa, te lo voy a decir con todas sus letras. Tenía que mantener una familia que cada vez iba a ser más numerosa. Bueno, eso es una buena... Una razón poderosísima. Yo creo que cuando México me invita a venir acá a trabajar, yo había hecho una película acá, había convertido en México, me encantó esta tierra. Y te lo digo, y siempre lo digo, me gustó México porque nunca me he sentido extranjero. Sí. Entonces, me conecté con este país de una manera natural, espontánea. Fue... No hubo nada forzado. Cuando me dijeron, ¿quieres venir a trabajar acá? Televisa me invitó y dije, por supuesto. O sea, no lo pensé dos veces. Para nada y... ¿No te costó el acento? Bueno, yo creo que todavía no tiene nada de acento. Sí, todavía, todavía, todavía lo tengo, claro. Pero no, pero ya... Sí, me ha costado mucho. Mucho me ha costado el acento. Sobre todo cuando son escenas violentas. El acento sale. Te gana, te gana. Oye, ¿y la salida de Cuba fluyó? Mira, yo nunca tuve problemas de viajar, porque incluso yo soy el primer actor independiente en Cuba. Yo renuncio al sindicato de actores, a la administración, a todo. Yo soy el primer actor que se hace independiente. Entonces, a mí no me podían agarrar por ninguna parte. Pero estabas condenado como independiente a que no te era chamba. Mira, si los actores no trabajaban, ganaban el 70% de su salario. Yo no ganaba nada. Si yo trabajaba, yo ganaba. Si no, ni un peso. Así vivía. Pero la libertad que yo tenía, nadie me la podía quitar. Claro. A mí me invita Joseph Papp, el productor de Chorus Line, de Her, productor. Me invita en Nueva York a hacer una obra de teatro de La Muerte de García Lorca, se llamaba. Y yo me fui a Nueva York a hacer teatro. A nadie tenía que pedirle permiso. O sea, cuando vine para México, a nadie tenía que pedirle permiso para venir. Ayer, incluso hasta la directora de mi teatro, yo me graduo y paso a trabajar al teatro estudio. Y la directora del teatro, que es una gran actriz cubana, me dijo, vete a estudiar. Yo creo que me quería estudiar en la escuela de cine, quería ser mi independiente. Dice, yo te sigo pagando como actor, tú haz lo que tú quieras. Le digo, no, no, resulta deshonesto que yo esté cobrando un salario aquí. Y era una figura, la señora Raquel Revuelta, todo el mundo, le tenía, no miedo, pánico. Porque era una entidad maravillosa. Fue la presidenta de mi jurado cuando me gradué. Y terminando la función me dijo, te vienes conmigo a mi teatro. Al único que le dijo eso fue a mí. Sí, me sentí incómodo también con mis demás compañeros, pero bueno. Y cuando le dije, me voy, yo te quedas, quédate conmigo. No te preocupes, yo te pago tu salario, ¿no? Quiero ser libre. Pues fíjate, tuviste esa visión, qué bueno, ¿no? Porque ahora sí que gracias a eso te tenemos aquí, César. Bueno, yo creo que hubiera terminado de todas maneras en México. Estabas destinado. Sí, está bien, está bien. Blade Runner, mi querida. Blade Runner es una película del año 1982, un parteaguas del cine de ciencia ficción, en efecto, ¿no? Dirigida por Ridley Scott y basada en un relato de Philip Clark que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas, ¿no? Una cosa muy curiosa. Y la historia, pues en efecto, es una película muy importante por su influencia para cambiar lo que hablábamos, ¿no? La estética de la ciencia ficción y contar historias profundas, oscuras, en un mundo apocalíptico, una ciudad de Los Ángeles en pleno proceso de contaminación. Hablábamos de que los espectaculares de esa película... A mí me maravilla viendo los espectaculares hoy día de la Ciudad de México, de cualquier ciudad del mundo. Sí. Son los mismos de Blade Runner. Sí. O sea, tenía movimiento en ese video, en la pantalla. Tiene 35 años. Tiene 35, o sea. Tiene 35 años, ¿no? Eso quedaba en el plano de la ciencia ficción en ese momento. Oye, ¿ya viste la segunda? No, no la he visto, pero leí dan críticas tan crudas con la película. A mí me gustó, a mí me gustó. ¿Te gustó? ¿Te gustó la segunda? Sí me gustó, pero me quedo con la primera. Ah, no, bueno, bueno. Hablábamos, y creo que, bueno, aparte de que nos comentes tu conexión con Blade Runner, hablábamos de estas películas que no admiten segunda versión. Sí, es como ser una segunda parte o un remake. En el cine se le dice remake. Sí, sí. Eso es lo que me parece muy bonito. Entonces, si es telenovela, es un refrito. ¿Refrito? ¿Refrito? Qué bonito palabra. Sí, bueno, debería ser igual para todos. Bueno, pero bueno, no vamos a entrar en un problema de terminología. Y imagínate hacer un remake de Lo que el viento se llevó. No, pues no. No se puede hacer. Del ciudadano Kane. Trataron de hacer Spartacus y les fue pésimo. Pésimo, pésimo. Entonces, yo creo que hay un respeto a la historia que tiene que tener el cine y las artes. Es como decir, vamos a hacer otra Mona Lisa o vamos a hacer otra pietada de Miguel Ángel. Bueno, ya no tienen los mármores que usó Miguel Ángel. Sí. Ya no existe. Claro. Pero tratar de copiar algo igual, no, no, es tonto. Y es que, ¿sabes qué creó? Que es una, la crisis de las historias originales, ¿no? Hay que hacer, como Blade Runner fue muy exitosa, una generación la disfrutó y hay una nueva generación de espectadores. Vamos a hacer la secuela. Claro. Que ese es el otro gran pretexto, ¿no? Fíjate, hay una cosa muy interesante en esta primera Blade Runner. Porque Ridley Scott logró después los derechos para reeditarla como él la hubiera querido. Sí, sí, hay varias opciones. Y entonces hay una versión que yo la tengo, además tengo esa versión que me encanta. Y el personaje de Harrison Ford al final queda como un replicante. Sí, sí. No era... No era humano. No era humano. Era también un replicante. Sí. Entonces eso es un juego y un matiz que tiene la historia original. Que en la versión comercial se cortó y después yo no sé cuál primó en la historia. Pero no he visto la segunda parte, no sé cómo queda. Pero bueno. Bueno, no te decimos. No, no me lo digas, mejor no me lo digas. La tengo que ver. La tengo que ver. Pero sí es una película que además, como le decía a Lucero, marca todos los cineastas. Después decían, quiero la atmósfera de Blade Runner. Le decían a los fotógrafos. Y todo el mundo quería repetir la atmósfera de Blade Runner. Y se mantuvo en el cine. ¿Ves todo el cine que sigue? Sí. Y es un cine oscuro, de LeBros, de la atmósfera. Es una película que cambió. Cambió la estética completamente. Ahora, déjame preguntarte, porque la actuación de Harrison Ford, desde luego, es fantástica. Pero Harrison Ford ha sido Indiana Jones, ha sido Han Solo, ha sido Jack Ryan. Han sido varios personajes. Yo creo que esta es la mejor actuación de la historia de Harrison Ford. Pero yo te quería preguntar, ¿es una actuación que le inspira a un actor? O sea, tú ves a Harrison Ford y dices, hijo, ¿qué me inspira a este cuarto? Mira, el kit de Harrison Ford es hacer una actuación donde él es un hombre con personalidad, con mucha presencia. Pero siempre hace a alguien inseguro. Y se le ve la mirada. Exacto. Entonces, que no sabe qué va a pasar. Entonces, los personajes estos del hombre común y corriente, que en una situación extrema, lo convierte en un héroe. En un héroe. Siempre va a ser o nunca ha sido un antihéroe. Ojo. Siempre va a ser un héroe. Pero siempre él maneja ese tono de infeliz, de incapaz de solucionar algo y tiene que enfrentarse. Como hasta penoso. Exacto. Pero, y le ha ido muy bien con ese tono de personaje. Y él lo explota. Ese ha sido su éxito. Sí. A mí no me llama mucho la atención hacerme la mosquita muerta. O el punto con su ser. ¿Qué actor te inspiró en tu carrera? A mí, De Niro para mí fue un actor. De Niro. Sí, claro. Además, De Niro tenía una... Y te voy a contar una anécdota muy graciosa. Y no conocida, además. Sí. Es decir, un hombre de éxito. Va al Festival de Cine de Moscú. El presidente del jurado era Robert De Niro. Ah, mira. Moscú todavía es la Unión Soviética. Es la época de la Unión Soviética, exactamente. Todavía era... Detrás de la cortina de hierro estaba. Sí, sí, sí. Y el premio de actuación masculino termina el festival y el premio de actuación se lo lleva a Gerard Depardieu. Y que, bueno, es un actor maravilloso. También. Increíble. Tan tondo. Pero cuando está en la fiesta final, se me acerca el señor Robert De Niro. Sí. Y me dice, tú fuiste mi actor, mi premio de actuación. O sea, me voy a votar por ti. Me dije, le dije, fíjese. No me lo habré llevado, pero con que usted me lo diga, ya lo gané. Así, ese premio nadie me lo va a quitar. Claro. Qué maravilla. Mira que... Fíjate, qué bonita anécdota, ¿eh? Buenísima anécdota, ¿no? Y por ahí hay una foto del momento que estamos hablando. Porque los fotógrafos empezaron a hacer fotos y ahí, ahí, instantáneo de ese momento. Qué maravilla, ¿no? Aparte, ¿qué actor, no? Sí, actor muy completo. Marlon Brando. Es muy la misma escuela, ¿no? El Marlon Brando. Mira, fíjate, fíjate que poco lo recuerdan. El que es iniciador de todo esto es Mark Gomerick Cliff. Montgomery Cliff. Sí, Monty. Monty Cliff, ese es el iniciador de todo ese estilo de lo cotidiano. Lo que pasa es que Montgomery Cliff tuvo el accidente. Que le levantó mucho la cara. Le deformó la cara. Él se sintió muy mal, terminó suicidándose. Suicidándose. Terrible, terrible. Realmente la vida tan trágica que tuvo. Pero él es el que mueve a Marlon Brando, a James Dean, a toda esa corriente, al Pacino, todo lo que viene a la corriente de Lee Strasberg. Del actor studio. Del actor studio. Él es el que inicia todo ese proceso moderno de la actuación. Mark Gomerick Cliff y nadie lo recuerda. Todo el mundo se acuerda. Y tú eres un actor de escuela. O sea, no eres un actor improvisado. No. Que también los hay y muy buenos, hay que decirlo. Sí, sí. Funciona, somos funcionales. Pero tú sí eres un tipo que estudió esto, ¿no? Incluso yo tuve un profesor ruso. Era un... Vladimir Primat, que en paz descanse, era un ruso de dos metros de altura. Sí, sí. Y él había sido discípulo de un discípulo de Constantín Stanislavski, el creador de la escuela. Y que inició todo este proceso de cómo formar un actor. El método. Entonces, él se consideraba un discípulo de Stanislavski. Sí. Directamente. Y yo tuve esa formación con él de... Y para mí fue cardinal en mi vida, en mi profesión. Yo lo recuerdo posiblemente todos los días de mi vida. ¿Cómo preparas tus... Tus personajes. Tus personajes. Mira, lo primero, tiene que llegarme el personaje. Tengo que sentirlo, tengo que conectarme de alguna manera. Que sea un reto, me gusta más. Que sea alguien completamente distinto. Como este loco que nos decía... Como ese loco. Pero ese loco hasta era divertido. Sí. Porque hablaba diferente y la gente no me reconocía. Hubo un momento que el productor me dijo, me dijo, oye, te tengo que quitar la farba y los pelos porque la gente dice que ¿dónde está César Ébora en la novela? Ven en tu crédito, pero no te ven. Y le digo, caramba. Y realmente me gustan los personajes que me representen algo distinto de lo que he hecho. Un reto. Siempre. Siempre trato de... Y si es un villano, que sea un villano diferente a los otros villanos que he hecho. No, claro. Eso es fundamental. Cómo hacerlo es muy difícil porque pasan por mí, de cierta manera. Y a mí me influye todo. Me influye gente que conozco. El cine, buen cine, buenas actuaciones. Libros que leo. La vida es lo que más me alimenta de todos estos personajes que trato de interpretar. Qué maravilla. Bueno, vamos a hacer una última pausa y regresamos. Claro que sí. Tercera película favorita de César, que es Tiempos Modernos. Bueno, seguimos en esta plática muy a gusto con el actor César Ébora. Y su tercera película favorita, perdón, es Tiempos Modernos, Lucero. Bueno, esta es una película del año 36, muy decisiva en la carrera de Charles Chaplin y creo que sin duda uno de los grandes genios, no nada más del cine, sino transformador del siglo XX. Es un hombre excepcional, un revolucionario, un crítico muy inteligente que cuenta la historia de este personaje insertado en una enorme fábrica en donde lo que él está planteando es la crítica a la despersonalización del trabajador, a esta cosificación del ser humano, a lo que le hace la máquina. Lo hablábamos de la secuencia donde se queda atorado en los engranes. Un clásico. Es un clásico muy importante. Además, para su personaje fue muy importante porque ya existía el sonido. Él se resistía a las películas sonoras. No quería que su personaje hablara y creo que tuvo razón. Claro. Fue muy importante que el Charlotte o el... Monsieur Verdoux, que la hace después y habla, perdió el encanto. Pierde el encanto, ¿no? Totalmente. Después con El Gran Dictador, que es el discurso este famoso, es también una espléndida película. Sí. Pero sí creo... No, no, perdón. Tú dime, dime, dime. No, no, que otra de las grandes películas para mí de él, todo el mundo dice Luces de la Ciudad, está bien, maravillosa película. Pero El Gran Dictador, haber hecho esa película en ese momento, fue criticado enormemente en Hollywood porque no consideraban que Hitler era la figura que estaba representando él. El visionario. No, 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 por favor. La escena del que juega con el mundo. Con el mundo. Oh, esa secuencia. Esa es maravillosa. Sí. Maravillosa. Entonces, ¿qué significa para ti? No, y Chaplin, mira... Y Chaplin. Y Chaplin. Chaplin es un revolucionador, además un comediante que lo sigo viendo, lo sigo disfrutando todavía. Los cortos más viejos de él, tengo creo que todas las películas y los cortos que hizo, pero en el caso de tiempos modernos, es una crítica a la sociedad que estaba viendo. Es un hombre que nadie había reflejado eso en el cine. O sea, nadie hacía eso en Hollywood. Nadie, absolutamente nadie. Entonces, ¿cómo a este hombre se le ocurre hacer una película de la maquinaria y el ser humano, el trabajador, convertido en un engranaje más de esa maquinaria que está perdiendo su humanidad? La enajenación de Marx. La enajenación totalmente, sí. Sí, de ahí pues toda la línea comunista que siempre se le atribuyó, ¿no? Sí, no, la secuencia maravillosa que hay un camión que lleva una carga que sobresale de la cama del camión. Y a mí me encanta esa secuencia. Y entonces, todo el mundo sabe que es una banderita roja que se ponía los camiones. Sí. Para señalar que era peligroso, sobresalía, ¿no? La película es en blanco y negro. Y va el camión y él va caminando y de pronto se le cae la banderita al camión. Y él agarra y agarra la banderita y se pone a hacer así, a señalar al camión que se le cayó la banderita. Y de pronto desemboca por la parte de atrás de la calle una manifestación. De protesta. Y él va al frente con la banderita roja. Y viene de pronto la policía y sale por cámara y aplasta. Y él sale de una cloaca con la banderita roja. Es una secuencia maravillosa. Fantástica. Fue un hombre con una creatividad y una magia tremenda. Ahora, a ti, tú que pasaste tu infancia, tu juventud en Cuba, ¿te tocaba ver el cine soviético? Sí. Y había muy buen cine. ¿Sí? Muy buen cine, muy buen cine. Incluso me tocó ver después muchas películas cuando empezó la perestroika. Sí. Todo ese proceso. Fui invitado también al Festival de Cine de Moscú. Creo que película ya había hecho. Ajá. Y entonces era el momento en que se abrían las bóvedas de todo el cine que estaba guardado porque... Lo habían enlatado. Lo habían enlatado. O sea, censurado, para que nos quede claro. Obras maestras. Sí. Pero además un cine que yo creo que hoy día todavía se desconoce. En el momento en que se hizo, los temas que abordaba, cómo lo hacía, qué valor, qué coraje, lo habían enlatado y guardado. Sí. Por suerte, la perestroika y en ese momento la dirección del cine rescató todas esas películas. Pero desgraciadamente... Aquí llegaba poco y llegaba buen cine. Nikita Mijailov, me acuerdo. Nikita Mijalkov. Nikita Mijalkov, Konchalovsky. Sí, sí. ¿Y sabes quién era el padre? No. Andrei Konchalovsky, que fue el creador de la letra del himno de la Unión Soviética. Ah, mira. Y es el hermano de Andrei Mijalkov, Konchalovsky. Ah, mira. Pues ellos son medios hermanos. Fíjate. No, yo no sabía. Nikita y Andrei Konchalovsky. E hijos de... Y hijos de... Ah, ok. Yo tengo una de mis películas favoritas, una de él, que se llama Ojos Negros, con Marcelo Mastrojani. Mastrojani, no. Sí, cómo no. Uf, qué película. Que está... En ese festival estaba él con Marcelo Mastrojani. Uf. No me lo recuerdo. Bueno, pues nada más, ¿no? Sí, sí, sí. Esta era... Acababan de hacer Ocichornik. Bueno, ¿qué es esta? Es Ojos Negros. Ojos Negros. Aquí le pusieron Ojos Negros. Con Silvana Mangano, con una actriz italiana, ¿no? No me acuerdo. No me acuerdo. Pero sí, hay una escena en que van ahí siguiendo a unos gitanos que es fantástica, me acuerdo. Nikita fue criado por una tsunami. Ana era española. Sí. Se habla español perfectamente. Ah, sí. Perfectamente, perfectamente. Y habla italiano y todo, ¿no? Pero inglés un poco. Sí. Pero habla español clarísimo. Por eso su nana lo aprendió de la nana esta española. O sea, que para ti tú veías más cine soviético que Hollywood. No, mira, yo creo que había... veía más cine francés. Sí. Cine italiano, ciclos de cine italiano, cine español, todo el cine de Carlos Aura, además que fue muy bueno, porque era la época del fascismo en España. Todo ese cine, cine alemán, también muy buen cine alemán, también se veía, ciclos de cine alemán. Las películas mexicanas entrábamos en contacto en el festival de cine, cuando podíamos ver algo de lo que pasaba en México. Pero yo tengo mi infancia, para que tengas una idea, y es algo curioso de esta vida, ¿no? A las cinco y media de la tarde, todos los días ponían, de lunes a viernes, una película que se llamaba, un programa que se llamaba Cine del Hogar. Y ahí ponían una película mexicana, una película argentina. Sí. De los cinco días de la semana, cuatro eran mexicanas y una argentina. Sí. Yo salía corriendo de la escuela, para sentarme frente al televisor, a ver la película mexicana. Yo ni me imaginaba que iba a terminar en México. Pero que la hubiera visto. Pero que de Pedro Infante. De todos, de todo el mundo, todo el cine. Y buenas películas, muy buenas películas. Oye, ¿no tenía problema con el acento? Porque luego es muy acusado el acento de los cubanos para nosotros, o de los mexicanos para usted, o de los argentinos. No. ¿No tenían problema para la... No, no. Yo las entendía perfectamente, y las disfrutaba, que no tienes idea. Incluso películas que ya había visto, y que eran películas fuertes o algo, no importa, yo las volvía a ver. Y después que terminaba la letra, salía corriendo. A lo que me quedaron los pocos minutos que me quedaron de luz a jugar a la pelota. O sea, algo. Oye, pero déjame preguntarte. El género que creo que sí no existía en Cuba era la telenovela, ¿no? En la Cuba ya comunista, ¿no? No, no, sí se hace, sí se hace. ¿Había telenovela? A ver, acuérdate, acuérdate, la telenovela empieza en Cuba. Sí, yo sé, claro, no, había una muy vieja tradición. Pero yo supuse que con el comunismo... No, no, ahí pasa lo curioso. O sea, cuando el señor Azcárraga trae las historias para que compre muchas de esas historias, a Vargas Dulce y se empieza a hacer la... Vargas Dulce era cubana, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Félix B. Cañet. Sí, sí. El derecho de nacer. Ajá. Ese, yo digo que ese es el primero que inició el análisis de mercado, el análisis del rating. Después te voy a explicar cómo hacía. Y es muy curioso la forma en que lo hacía Félix B. Cañet. Eran, habían sido grandes éxitos en la radio en Cuba. Cuba empieza, antes de Televisa era radio, y traen esas radionovelas. Aquí a la doble... Y después eso se adapta para hacer telenovelas y empieza Televisa a convertirse en la gran fabricante de... Sí. La productora de telenovelas del mundo. Sí, sí. El estilo permió todas las televisoras del mundo entero a partir de ahí. Y entonces regresa el formato como Telenovela Cuba y tratan de hacerlo. Pero claro, no se permitían nada que no fuera un canto a la realidad que querían ver de manera triunfante. ¿Te das cuenta? ¿Entonces eran telenovelas comunistas? Sí, totalmente. Eran propaganda de algún problema, de algún... Por ejemplo, yo me acuerdo de una serie, una novela, que querían que los campesinos entregaran sus tierras y se convirtieran en cooperativas. Sí. Y el actor que le interpretó ese campesino, que era un actor muy bueno, muy bueno, se convirtió... Hizo un personaje tan emblemático que él siguió haciéndolo a través de la historia. Porque él no quería entrar en esa cooperativa. Él concepto de la cooperativa de la Unión Soviética, no creo que haya sido el de Israel. Los coljoses. Los coljoses. Era el mismo concepto. Pero bueno, es una historia complicada. O sea, pero eran telenovelas también de propaganda de la historia. ¿Y jalaban en Cuba? Sí, por supuesto. Yo creo que tenemos un componente melodramático. Ah, no. Eso es intrínseco al ser humano. Nadie nos puede quitar eso. Bueno, oye, ¿qué hubiera sido Fidel Castro sin melodrama? ¿No? Era un rey del melodrama, ¿no? Sí, sí, lo sabía manejar muy bien. Mira, Félix B. Cañet, cuando estaba haciendo El Derecho de Nacer, en la radio, él entregaba cada día un capítulo. Y él se iba a los patios de vecindad. La gente sacaba un radio y todos se ponían a escuchar la novela. Sí. Y este señor, Félix B. Cañet, escuchaba las opiniones de todos. Y ya sabes cómo somos todos los latinos, ¿no? No, no, ahora se lo va a decir a fulanito. No, ahora lo va a matar al otro. No, ahora le tiene que decir. Y de ahí se inspiraba. Y entonces él hacía exactamente lo contrario. Mira, 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 mira qué idea tan genial. Qué bueno, sí, claro. Digo, caramba, eso es todo. Y se hacía impredecible. Hacer exactamente lo contrario. El twist. Claro. Y entonces la gente se sorprendía y decía. Claro, no lo vimos. No, mira lo que está haciendo. No lo vi venir. Ese fue el chiste y el éxito del Derecho de Nacer. Ahí está. En hacer lo contrario que la gente esperaba. Oye, ¿qué estás haciendo? Cuéntanos ahorita. Pues estoy terminando teatro, variaciones enigmáticas con Jorge Salinas. Una obra maravillosa. Vamos a hacer una gira por la República de determinadas ciudades. Y el plan es regresar para mayo aquí a la Ciudad de México de nuevo. No, mayo no. Marzo. Marzo, perdón. Me equivoqué de M. Para marzo regresar aquí a la Ciudad de México con la obra. Y no sé qué tiempo nos llevará. Telenovela no hay en... Telenovela no. ¿No? No. Ahora, por ahora nada. Sí, es otro mundo. Tengo que decir, el otro día que fui a San Ángel, a Televisa San Ángel, es otro mundo. Es otro planeta muy diferente de aquí de Chachutepec. Sí, sí. Yo trabajé como asistente de producción de Valentín Pirsten. De Don Valentín Pirsten. Y sí, es otro mundo, pero padrísimo. Yo lo gocé. Es más cercano a los estudios que hay en México. Yo lo gocé. Que de repente pasan unas señoritas en bikini caminando. Sí, los disfrazados. Los disfrazados, ¿no? Y de pronto ves ahí todo. Pasa cualquier cosa. Así es. En los foros, sí. Pues ya nos tenemos que ir. Gracias, César. Un placer. Un gustazo, ¿eh? Gracias, de verdad. Mucha suerte. Gracias, igualmente. Mucho éxito. ¿Está de más que te lo diga? No. Porque lo tienes. Lo tienes con suerte. Vamos a cumplir ocho años, ya. Qué bueno. Me da felicidad. Desmiro mucho tu programa. Me encanta. Gracias. Me encanta. Me atrapa los temas que toques. Gracias. Este espero no verlo. Gracias, mi querida Lucero. Gracias, Leo. Gracias, César. Un placer, de verdad. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Yo lo espero el próximo lunes en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Y el próximo viernes, cuando platiquemos con otra personalidad acerca de sus tres películas favoritas. Por lo pronto, que tenga usted un magnífico fin de semana.